Fue a finales de la década de 1950, cuando Jack Kilby, físico e ingeniero electrónico estadounidense, se incorporó al entonces importante fabricante de transistores Texas Instruments. De hecho, esta compañía era pionera en fabricar transistores de silicio. En aquel momento, los circuitos electrónicos estaban formados por distintos componentes conectados. Esos componentes, transistores, condensadores, interruptores, resistores, etcétera eran construidos de manera independiente, cada uno en un material. Precisamente fue Kilby el que se planteó la posibilidad de fabricar los componentes electrónicos con los mismos materiales semiconductores en su momento fue el germanio y en la actualidad es el silicio. Un acontecimiento que, tras lograr la vía para su resolución, se convirtió en revolucionario para la industria electrónica, debido a su funcionalidad, tamaño y posibilidades de fabricación a nivel de procesos productivos industriales. En 1971 el primer microprocesador comercial bautizado como Intel 4004 marcó un hito en la industria que dio comienzo a las hazañas tecnológicas y ayudó en la creación de otros microprocesadores para las calculadoras de escritorio y el proceso perimetral. Este Intel 4004 fue una unidad central de procesamiento de 4 bits que alcanzó una frecuencia máxima de 750 kHz. Además, estaba introducido en un encapsulado de 16 pines y poseía 2300 transistores. En un principio, Federico Fakhin, su creador, creó este microprocesador para una calculadora de la firma japonesa Busycom. Sin embargo, años más tarde, Intel contrató a este ingeniero eléctrico y terminó ideando el conjunto de chips MSC4 conocido como Microcomputer System que estaba compuesto por cuatro circuitos integrados. El inicio de una gran revolución. Por otro lado, Fakhin también diseñó tres chips de soporte como la ROM 4001, RAM 4002 y el input-output Expander 4003. El 15 de noviembre de 1971, Intel empezó a vender el chipset MSC4 a otros fabricantes bajo la promesa de que se iniciaba la nueva era de la electrónica. El desarrollo de este chip fue esencial para dar pie a una revolución del ordenador personal porque hasta entonces, las unidades centrales de procesamiento estaban formadas por una o varias placas de circuito que estaban empaquetadas con circuitos integrados y componentes electrónicos discretos. La ley de Moore, el incremento del número de transistores. En 1972, Intel empezó a comercializar la versión 4040 bajo la concepción de la ley de Moore, donde aseguraba que el número de transistores por unidades de superficie en circuitos integrados se duplicaría con el paso de los años. La comercialización de este microprocesador definió la estrategia de negocios en la industria de semiconductores y permitió que se crearan modelos similares junto a ordenadores personales. A día de hoy, estos componentes permiten la convergencia de las superpotencias tecnológicas, la conectividad omnipresente y la inteligencia artificial para desarrollar un ritmo de innovación más avanzado.